Nos encontramos en este momento en la calle Libertad y 4 Poniente en el municipio de Atlixco en donde están los trabajos de demolición del hotel Olinalá. Este hotel es uno de los inmuebles más afectados aquí en el municipio de Atlixco. Por el sismo del día de ayer de 71.º en Atlixco se reportaron 5 personas que perdieron la vida Esto es el trabajo de demolición ya de este edificio, el cual es uno de los más afectados durante este sismo que ha cobrado la vida de 43 personas en el estado de Puebla.